Hola que tal amigos, la fecha de mi video es octubre primero dos mil doce Habia tomado una foto de esta, de esta pequeña escalera En ingles le llaman ladder Capitalist, upper middle, lower middle, working, working poor, underclass Vamos a tratar de traducirlo, nada mas quiero guardarlo, compartirlo con ustedes desde luego Y tambien este, si podemos agarrar el concepto, los que son en este caso los mas mas ricos de todos Serian, ganan un millon y seria el uno por ciento Y estamos hablando de Estados Unidos no, exactamente dice aqui The US Social Class Ladder, la escalera de las clases, clases en los Estados Unidos Y este, tenemos de upper middle que son las que tienen universidades y por lo regular se graduaron Tenemos que ganan ciento veinticinco mil al año, si The lower middle class, lower middle, seria los que tienen high school terminado Algo de universidad, a veces algo que aprenden Y podemos ver que ganan sesenta mil en un año Los que working, las personas que estan trabajando, tienen high school terminado Y vemos que son factory workers, gente que trabaja en las fabricas Que pagan en algunas tiendas que pagan muy poquito y que hacen otras cosas Treinta y cinco mil, asi que este, bueno luego les explico lo que iba a decir Pero vamos a seguir, working poor, son las personas que tienen algo de high school Osea del ocho, el nueve, el diez, laborers, son las personas, trabajadores, service workers Y la gente que les gana muy poquito, serian diecisiete mil aqui en Estados Unidos Y underclass, que seria practicamente los homeless, la gente que no tiene trabajo Y ganan pues menos de diez mil, si Entonces quiero guardar este numero porque es muy muy interesante Y es muy importante que nosotros sepamos como es que esta estructurado en este caso Si vivimos en este, en este pais que es Estados Unidos Estos numeros realmente son interesantes Estoy hablando de Estados Unidos, pero claro otros paises tienen unos numeros probablemente parecidos O a lo mejor por ejemplo mas, mas pequeños Porque miren, este, yo he trabajado aqui Y este, y no, no veo que sea realmente que he sacado mucho, mucho dinero, si Entonces tambien este, queriendole llegar por aqui seria mucho, mucho mejor Claro pues, por ahi estan los numeros, no Y bien pues, lo queria compartir, ustedes saquen sus propias conclusiones Vamos a pensar que vamos a tratar de entenderlo En este caso es el libro de sociologia De tal forma que ustedes tambien este, estan aprendiendo y junto conmigo, no Los veo en otro, en otro video Y asi vamos a seguir conversando y platicando acerca de lo que existe en esta sociedad Hasta pronto 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 Hasta pronto